Para que la misericordia de Dios sea eficaz y cure todas las heridas de la humanidad, es necesario que haya personas que la personifiquen, apóstoles de la misericordia. Este ha sido el mensaje que Francisco ha lanzado el domingo dedicado a la divina misericordia. El Papa dijo que no hay enfermedad que la misericordia divina no pueda curar. Dios desea con todas sus fuerzas liberar al mundo de todas las modernas formas de esclavitud que afligen a sus hijos. El domingo después de la Pascua de la Resurrección, la Iglesia Católica conmemora la divina misericordia. Se trata de una fiesta promovida especialmente por dos santos polacos, por Juan Pablo II y la religiosa Faustina Kowalska.